Pero qué charrán, si todos debían estar en cadena perpetua, lo que macho hoy amo no tiene nombre, me manda esta carta y me dice Un asunto de urgencia innecesario, me ha obligado pa' evitar una cuestión, a empeñar tu manila de verbena, con lo cual he salvado la situación Como sabes que obro con decencia, de ocho duros te han dado por él, me he quedado al apuro con todo y sin más quedo siempre a tus pies Pero qué les país, el tabiel muy sinvergüenza me dice que obra con decencia, si esto es pa' renegar del bromuro postásico y darle friegas con vitrolo Y como el muladrón el merengue puro vendrá, y me verá como tengo el humor y entonces, mantequilla de la fina, me coge del talle como pa' cantarme un dueto Y muy mimoso y arrebatador me dice Oye Nicolasa, vámonos pa' casa, que allí solitos te explicaré Porque fue casto, el casto José Y el caso es que el mul sinvergüenza me convence siempre Porque claro, me echa una mirada de las que él usa pa' retratarse de perfil Y con una finura que no la tiene un lord de la cámara de los comunes, me deja que tengo que darme baño Si es que es un cobero, con decirles a usted que pa' cerrar el paraguas mira pa' la tela y la dice Si es la bondad de bajar negra, claro que yo le dispenso top por lo decente que se portó conmigo, como verán ustedes Una tarde sintiéndose castizo, me llevó pa'l juzgado en un simón Y pidió procediendo con vergüenza arreglar ante el juez la situación Celebremos la cosa en privado y orgullosa por tal proceder Ay, pídeme lo que quieras, le dije Y él me dijo, ocho duros o diez Después se me ha ido echando a perder el pobrecillo Porque claro, se me acostumbró a tomar oxígeno por la vía pública Y a tomar todo lo que puede en casa y ignorarlo Eso sí, ¿eh? Como fino, como fino me manda la papeleta pa' que yo no esté intranquila Y luego se me presenta como siempre en casa Diciéndome, muy mimoso Oye, Nicolasa Vámonos pa' casa Que allí solitos te explicaré Por qué fue casto el casto José